Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo, en el hoy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. A lo largo del desarrollo de la humanidad, el rol protagónico que ha tenido el médico veterinario ha sido trascendental. Tanto es así que muchas de las curas de las enfermedades que ha tenido la humanidad han sido gracias a su metódica y sistemática investigación y aportación como tal. La medicina veterinaria a lo largo del mundo tiene un lema muy interesante, sui generis y particular, que dice Veterinaria es vida. Y es precisamente la temática del día de hoy. Para hablar sobre esto, hemos invitado a nuestro sede de televisión a la doctora en medicina veterinaria y zootecnia, Fabiola Jiménez Valenzuela. Ella es etóloga, animal. Ella tiene una maestría, una especialización en esta área. Y además es la coordinadora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adicionalmente a eso, Fabiola es presidente de Canoterapia Ecuador. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por hacer espacio en tu agenda, que sabemos que es muy dinámica. Gracias a ustedes. La veterinaria es vida e implica muchas facetas del profesional como tal. En este sentido, el bienestar animal y el desarrollo sostenible están como que muy imbricados. Nuestro departamento de producción ha preparado un pequeño videíto para que nuestros amigos y amigas vayan incursionando ya en la temática. Adelante con esa nota. Les presento a Musa. Musa es veterinario. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, la ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal. Eso ya lo sabías. Pero ¿sabías que con su trabajo, Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos? Las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa. En un mundo globalizado, somos interdependientes. Las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas, así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales. Por ejemplo, cuando el hombre tala árboles, afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él. Los servicios habituales de los ecosistemas, como la provisión de alimentos o la captura de carbono, pueden convertirse en un reto. En algunos casos, los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento, acercándose a los asentamientos humanos. De repente, se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre, lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra. ¿La situación te resulta familiar? Alrededor de cinco nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. Tres son de origen animal, como por ejemplo, el ébola y muy probablemente la COVID-19. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales. La deforestación es solo un ejemplo. El comercio no reglamentado de la fauna silvestre, el cambio climático, todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y, por ende, la de los animales y los seres humanos. Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos. Para crear un mundo más sano, ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores. La Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos, compartir conocimientos esenciales, construir una red mundial y diseñar una respuesta común frente a las amenazas globales. Porque todos compartimos un mismo mundo, todos compartimos una salud. Muchas gracias a nuestro Departamento de Producción por esa interesante nota que compartió. Fabiola, el médico veterinario en la actualidad, al darse la pauta por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que se trabaja ahora con el concepto de una sola salud y también asimismo hacia el año 2030 tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿Implica para el profesional de la veterinaria un reto interesante? Realmente sí es muy importante nuestro rol dentro de la sociedad, porque efectivamente nosotros como médicos veterinarios somos quienes velamos por la salud integral del animal. Por lo tanto, depende de nosotros la calidad de alimento que se va a dar hacia el resto de la sociedad. Entonces, si no tenemos animales sanos, difícilmente vamos a tener alimentos sanos. Claro, y en este sentido el profesional de la medicina veterinaria trabaja en este caso con tres tipos de animales, podríamos decirnos. Los animales silvestres, los animales de abasto y los animales de compañía. Sí, así es. Nosotros podemos, a diferencia de otras ramas en la medicina, nosotros cubrimos la mayor cantidad de especies en conocimiento y sobre todo en mantener esa parte clínica, de tratamiento, de salud, todo lo que es la salud integral. A nivel de todas las especies domésticas y no domésticas. Claro, y en ese sentido es interesante el hecho de que le llegan hasta la consulta de veterinarios, no solamente animales de compañía, perros, gatos, de pronto algunas aves, peces pudiera ser también. Pero de repente por ahí llega alguien que no es un paciente habitual. Sabemos que los animales silvestres no deben ser considerados como mascotas. Sin embargo, sí hay esos casos, ¿no? Alguien llega por ahí de pronto con una iguana, no sé. Sí, han tenido pacientes aquí por lo menos en la parte del consultorio académico veterinario. Han llegado diferentes tipos de pacientes. Han llegado gallos, por ejemplo, un puerco espín, de repente un oso perezoso que encontraron en una carretera. Entonces, realmente como en ciertas zonas se está eliminando el hábitat, se está invadiendo ciertos espacios. O hay personas que de repente adquieren o encontraron algún animal silvestre y deciden llevarlo a su casa para salvarlo, en teoría. En teoría, claro. Pero se dan cuenta que no lo pueden mantener fácilmente, entonces empieza esa incursión a la vida silvestre de los humanos que realmente no debería ser. No debería darse, ¿no? Muy bien. Bien, estamos conversando con la doctora en medicina veterinaria y zootecnia, Fabiola Jiménez Valenzuela, sobre veterinaria es vida. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy dedicándole el tema de Veterinaria es Vida. Estamos dialogando con la doctora en medicina veterinaria y zootecnia, Fabiola Jiménez Valenzuela, coordinadora de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fabiolita, es importante saber estas especies que el médico veterinario maneja, todos estos tipos de animales. Hemos dicho Silvestre, de Abasto y de compañía. Sin embargo, implica para él un reto profesional en virtud de que surgen nuevos escenarios, nuevas demandas, nuevos conocimientos que tienen que ser parte de su praxis diaria como tal. Realmente el médico veterinario siempre se está actualizando. Todos los días hay nuevas técnicas de diagnóstico, todos los días hay nuevas técnicas de abordaje hacia los pacientes porque efectivamente nos pueden llegar diferentes tipos de pacientes. Tenemos que estar involucrados en diferentes áreas para poder cubrir toda esta demanda del cuidado animal. Y sobre todo hay algo importante que tal vez la sociedad comúnmente no lo precisa de esta manera, ¿no? La incursión del médico veterinario en todo lo que es la cadena de la inocuidad alimentaria y la garantía con su firma de que ese producto, leche, carne e inclusive hasta ciertos derivados, sean realmente inocuos para el consumo. Claro, está también dentro de la investigación. Además. El médico veterinario no solamente va a curar y a tratar, sino también que esté involucrado mucho en la investigación. Generando nuevos conocimientos, ¿no? Para tener nuevas herramientas. Entonces, esa es parte de la medicina veterinaria, siempre estar innovando, siempre estar investigando para mantenernos actualizados según el área que se está manejando. Claro, y en este sentido hay que desmitificar un poco el hecho de que el médico veterinario solo es el médico de los animales, las mascotas, los animales de compañía, perros y gatos, sino que tiene muchas otras aristas, muchas otras esferas de actuación. Lo mencionabas muy bien el tema de la investigación, la inocuidad alimentaria. Pero, asimismo, a medida que se desarrolla la sociedad, van subiendo otras competencias como tal, ¿no? Entendemos que este tema del acompañamiento asistido por perros, por ejemplo, también, o por caballos, ¿no? Canoterapia, hipoterapia, son también oportunidades de desarrollo profesional. Sí, actualmente hay estudiantes, bueno, graduados ya de medicina veterinaria que están dentro del campo, por ejemplo, de la tanatología, es decir, en el campo de la muerte, el tratado de la muerte, con las personas, o sea, estamos dentro de la salud humana, no solo salud física, sino también salud mental. Entonces, médico veterinario, y es verdad, es un mito, que el médico veterinario solo va a tratar a perros y gatos. Nosotros tenemos ese abanico de posibilidades en donde podemos incursionar, no solo a nivel animal, sino también humano. Claro, como tal, ¿no? En virtud de, ya lo decía en algún momento determinado Gandhi en sus frases célebres, la forma en la cual la humanidad, la sociedad, trata a sus animales, da cuenta del grado de desarrollo. Y en esa expectativa, nuestro país está también de la mano de ese desarrollo y está integrando de manera interesante a la medicina veterinaria como una profesión. Sí, esperemos que esto siga surgiendo, de que sigamos avanzando, pero también esto tiene que ver con el interés de las nuevas personas que están ingresando en la carrera, en la parte profesional. No solo quedarse en mi grado de médico veterinario, sino seguir avanzando, seguir conociendo en la parte administrativa, por ejemplo. Claro. El médico veterinario es un empresario que va a gestionar no solo su trabajo, sino trabajo para otras personas. Claro, y en eso acabas de decirlo muy bien, Fabiola, en el sentido de que él tiene una potencialidad como profesional de que él puede generar de manera autonómica su espacio laboral y el de muchas otras personas, a diferencia de otras profesiones que no tendrían tanta versatilidad. Sí, nosotros tenemos esa capacidad de tratar animales y de tratar a personas también y ser nosotros un ente de prosperidad, un ente de oportunidades para los demás. Claro, y en eso también de transformación de la sociedad. Veíamos los datos del último censo de población y vivienda que data de que en Ecuador hay más perros y gatos que niños. Hemos llegado a ese punto de que tenemos un potencial de trabajo muy alto. De aquí en cinco años más van a haber más pacientes, por lo tanto más oportunidades de trabajo del médico veterinario. Y en eso es importante e interesante analizarlo desde la perspectiva de la academia. Nosotros como Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, tiene integrada a la carrera de medicina veterinaria desde hace algo más de 15 años. Sí, nosotros tenemos esta oportunidad, esta posibilidad para los estudiantes de la carrera y es lo que se les estaba mencionando a los chicos de que el enfoque no solamente en la parte clínica o la parte de cirugía, sino que regresar al campo, regresar a ver a las especies mayores, bovinos, cerdos, aves, animales de producción, exactamente, para regresar al campo, para dar una calidad de atención a estos tipos de animales que obviamente se van a ver involucrados en la salud humana. Claro, y en este sentido es importante esa apuesta que hace la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su carrera de medicina veterinaria, de la cual estaremos comentando en el tercer y último bloque. Antes, unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a Veterinaria es Vida. Hemos estado conversando con la doctora en Medicina Veterinaria y Sotecnia, Fabiola Jiménez Valenzuela, coordinadora de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fabiola, es interesante ver cómo nuestra sociedad ha acogido de manera favorable a la profesión de la medicina veterinaria. Y Católica de Santiago de Guayaquil tiene una oferta también en este sentido, que ya tiene algo más de 15 años. Y tiene todo un modelo educativo que pone a disposición de los bachilleres como tal. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Sí, claro. Nosotros como carrera de medicina veterinaria constamos de, o consta la carrera de nueve ciclos. En esta parte, incluida la titulación, efectivamente, pero hay una oportunidad para los estudiantes de que pueden realizar su trabajo de titulación, si así lo quieren o lo desean, en un siguiente semestre, si desean hacerlo fuera de la ciudad. Es decir, de que hemos tenido graduados de otras provincias, por ejemplo, de Galápagos, en Manaví, en Chincha, que han hecho su trabajo de investigación de titulación en otras especies. Entonces, tienen esta posibilidad de dedicarse exclusivamente a su trabajo fuera. Bueno, nosotros tenemos diferentes materias dentro de la carrera de medicina veterinaria. Primero, ellos salen como médicos veterinarios. Y el estudio de diferentes especies. Es decir, van a estar involucrados en el estudio de bovinos, de quinos, de porcinos, de aves, animales de compañía, animales silvestres, y otro tipo de ramas dentro de la carrera. Además de no solo la parte teórica, sino también mucha clase práctica. Claro, porque hay recursos didácticos importantes, ¿no? El consultorio académico. Tenemos el CAF, que es el consultorio académico veterinario. Tenemos convenios con otras empresas, otras áreas, por ejemplo, en la parte administrativa, en el área de terapia asistida con animales. Ah, muy bien. Tenemos el área de investigación con instituciones gubernamentales. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad de práctica a los estudiantes. Claro, y sobre todo de desarrollo profesional como tal. Por supuesto, es el complemento de la parte teórica. Y bueno, ¿y de qué manera un joven, un bachiller, un hombre, una mujer que recién termina el colegio y que quiere estudiar en la universidad, y le parece que la medicina veterinaria para él es una oportunidad? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero tiene que escribirnos para ofrecerles el link o venir acá a la universidad para contactarlos con el área de admisiones para que pueda realizar su examen de ingresos. Ah, o sea, hay que hacer un examen. Hay que hacer un examen de admisión. ¿Qué evalúa ese examen? La parte de conocimientos contemporáneos. Ah, ya, muy bien. La parte del lenguaje, pensamiento, la parte abstracta incluso. No hay que prepararse mucho para que no... Tienen un curso, un pequeño taller de capacitación, que todo eso es en línea, efectivamente, todo esto es en línea y el examen de admisión es en línea. Ah, qué bueno. Actualmente el examen de admisión es unificado, es decir, de que de repente en el momento de admisión realiza para, no sé, ingeniería, y resulta que no decide entrar a ingeniería sino a medicina veterinaria. Ese examen le sirve para ingresar a la carrera de medicina o viceversa. Eso es que es un conocimiento transversal básicamente, ¿no? Entonces, esa facilidad tenemos del examen de admisión online. Entonces, una vez que pasa su examen, ya entramos en contacto nosotros directamente para llevarlo, guiarlo en el proceso de matriculación, explicándole todos los procesos que se tienen que realizar, los documentos a entregar, como ya no estamos en la parte de uso de papel. Entonces, todo se puede realizar a través de correo electrónico. Ah, qué interesante. Pero también hay, para complementar esa formación de grado, educación continua y la perspectiva de estudios de posgrado. ¿Podrías comentarnos un poco? Exacto. Tenemos propuestas de educación continua, como usted dice. Por ejemplo, el año pasado hubo sobre medicina alternativa y comportamiento animal. En este momento está la oferta de dermatología y nutrición animal. Ya en ejecución. En este momento se está realizando. Y a futuro tenemos también otra oferta sobre el uso de cannabinoides en la medicina veterinaria. Ah, qué interesante. Que esto es para estudiantes y profesionales. Entonces, esto es parte de la promoción en la educación continua. Claro. Se está gestando también otra promoción de posgrado en lo que es maestría en zoonosis. Ajá. Interesante. Posiblemente otra oferta de maestría en el área también de terapia asistida. Qué interesante. Y en esto... Todo eso está a futuro. En esto es interesante también el hecho de que ahora la internacionalización de la educación también para medicina veterinaria. Entiendo, hay un convenio de acuerdo con Córdoba en España. Sí. Que es una universidad que tiene una facultad de veterinaria que tiene algo más de 176 años de vida institucional. Y ahí hay becarias de medicina veterinaria haciendo su movilidad. Sí, efectivamente, dentro del programa Erasmus tenemos una de nuestras estudiantes realizando en este momento su semestre, cursando sus estudios y posteriormente ella regresará a culminar acá a la universidad. Muy bien, qué interesante. Pero sí hay este programa de movilidad para los estudiantes al exterior. Qué bueno, qué bueno. Muchos beneficios para quienes deciden estudiar medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Javiola, el tiempo siempre es corto en televisión. Queremos que mirando a tu cámara le des un mensaje a esos bachilleres de la República del Ecuador. Y por qué no decirlo de otras partes del mundo también, que deseen estudiar esta carrera y específicamente en nuestra universidad. Bueno, nosotros como carrera en medicina veterinaria esperamos y estamos deseosos de poder recibirlos. Estamos en constante crecimiento, por lo tanto, tenemos muchas posibilidades de enseñarles de la mejor forma, a la mejor didáctica y tener un amplio campo de trabajo. Es decir, de que si ustedes deciden estudiar medicina veterinaria van a tener muy seguro un campo de trabajo muy fructífero. Y bueno, esperamos con los brazos abiertos que ustedes se decidan a venir acá a la universidad a estudiar. Pues muchas gracias. Han sido las palabras de nuestra coordinadora de la carrera de medicina veterinaria, la doctora Fabiola Jiménez Valenzuela. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y esos correos y llamadas telefónicas que llegan hasta nuestro departamento de producción sugiriéndonos temáticas que semana a semana vamos abordando. Recordarles también que se encuentran abiertas ya las inscripciones para el semestre A 2024 en las carreras que tiene la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que son en cuanto a la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria y en el área de la seguridad energética, que son electricidad, electrónica y automatización y también la carrera de telecomunicaciones por homologación de estudios universitarios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esta ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Música